así es seguimos el programa de los desvelados en esta noche agradecemos a todos ustedes que siempre nos dan la oportunidad de acompañarles y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas es el 562 904 48 22 de la república mexicana 800 681 18 47 bueno a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados victor camacho bueno pues como les mencionaba esta noche vamos a un enlace hasta alemania donde se encuentra el investigador de culturas ancestrales alberto canosa que nos da muchísimo gusto saludarlo en esta noche por acá en la unión americana muy buenos días por allá este alberto qué tal cómo estás buenos días pues mira aquí hace un poco de frío y es de noche ahora son las cuatro de la madrugada y en fin la gente está durmiendo para hablar un rato con vosotros te agradezco muchísimo alberto por aceptar nuestra llamada nuevamente y estar nuevamente el programa de los desvelados ha sido muy interesante la la primera vez que estuviste con nosotros acerca de la información que compartiste de las investigaciones que has estado realizando ya por más de 25 años en lo que es españa y alemania verdad mira llevo muchos años y aunque te parezca increíble creo que no sé si te mandé algunos contratos con una televisión antena 3 entre muchos descubrimientos que tengo el que más me centro ahora últimamente es sacar unos cuerpos que hay en interior de rocas artificiales no sólo en españa en todo el mundo incluso en las islas del mar y lo que pasa es que hay gente que lo sabe hay gente que ya o sea yo he hablado personalmente con director del museo que lo saben como aquí pasó en alemania pero les da terror y le da miedo sacar estos descubrimientos como otros que hay también porque el hecho de reescribir la historia de nuevo es algo que le horroriza mucha gente sabe y como hay muchas organizaciones de todo tipo en medio que se naturalmente se van a perjudicar porque el 90% de lo enseñado sobre el pasado histórico la humanidad es pura farsa y mentira y error ahora ahora resulta que choco frontalmente con ciertos personajes y ciertas organizaciones que no quieren que esto se haga público ahora estos y bueno algunos desvelados o radioescuchas posiblemente no no escucharon tu participación hace un par de meses que estuviste con nosotros alberto estos cuerpos que hay en rocas artificiales mencionas tú en todas partes del mundo pertenecen lógicamente una cultura antiquísima no que en que no tenemos ningún registro histórico oficial de esta cultura en nuestro planeta no o de esta civilización mira en si alguien quiere investigar un poco porque es largo de contar pero voy a explicar un poco más explícito que mire en las sagradas escrituras en la biblia en el génesis en el capítulo 6 en el ciclo 4 entonces habla de los hijos de dios verdadero y en ese el capítulo en génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9 habla de un diluvio global que asoló la tierra inundó la tierra por un año esta cultura antiquísima como tú dices tenía ciertas cualidades ciertos conocimientos astronómicos y técnicos inconcebibles en nuestros días actuales y para perseverar a esas chicas a esas mujeres del diluvio global que inundó la tierra y te digo por un año metió en rocas artificiales en diferentes puntos de la tierra porque habían invadido toda la tierra a estas mujeres incluso cuerpos de gigantes lo he intentado sacar y ya te digo yo muchos años incluso hablé con una televisión española antena 3 y me hizo un contrato hablé con periodistas le enseñé fotografías documentación sobre los lugares de las rocas pero hubo órdenes estrictas de que eso no se tocara y que no se sacara por nada al mundo incluso a periodistas que habían hablado conmigo para abrir esas rocas les prohibieron terminantemente hablar más conmigo ni publicar nada en absoluto de este asunto porque hay muchos intereses creados para que no se haga público estos estos cuerpos que mencionas que están en estas rocas artificiales son solamente de mujeres son de mujeres y te voy a decir más aunque te parezca increíble claro estas afirmaciones parecen desorbitantes pero son verdaderas estas mujeres no las hay cientos de miles en toda la tierra y de hecho estas mujeres tenían la facultad o el dna en su sangre para no envejecer ni enfermar incluso ni morir o sea son mujeres especiales por dicho dicho de alguna manera son clones o copias de mujeres había millones y resulta que en toda la tierra incluso en muchos lugares de la tierra donde están estas rocas ahora te diré más adelante aquí en alemania como en otras partes de la tierra son lugares de culto hay muchas organizaciones ocultistas y menios que van a en los solstices de verano invierno a rendir culto alrededor de estas rocas y claro no todo el mundo sabe lo que hay en la roca pero muchos dirigentes de estas organizaciones y saben perfectamente que dentro de las rocas hay cuerpos inanimados en estado cataléptico de mujeres estas mujeres todas son idénticas o sea si son clones todas son idénticas son clones de mujeres se hicieron copias porque estos seres que te hablo invadieron toda la tierra e incluso en las islas del mar y son copias parecidas son además hay ciertas ya digo es largo de contar claro tienen el dna de tal manera que abriendo una de estas rocas se abrirán varias porque ya tengo muchos contactos de gente que está interesada en que se abran aunque hay órdenes explícitas gubernamentales estas mujeres son clones de mujeres terrestres o pertenecen una civilización extraterrestre terrestre le implantaron un dna diferente al que tenemos los humanos el dna que tenemos los humanos se deteriora al organismo cada siete años envejece enferma y muere entonces para preservar a estas mujeres esa cultura que yo te digo que ya en su día te diré de dónde vino esa cultura y dónde están ahora se implantó o hizo clones para tener muchas mujeres no una varias y entonces le las programó de tal manera que no envejeciera ni enfermar ni muriera abriendo algunas de estas rocas se puede crear incluso un fármaco con el que con el dna de estas mujeres para implantarlo en seres humanos y que no enferme ni envejezcan es impresionante y parece hasta increíble pero ya te digo que llevo años y he tenido muchas malas y desagradables experiencias por el hecho de que hay gente que lo sabe no sé te quisiera contar lo que me pasó en alemania cuando quise hablar para sacar a una de estas mujeres de las rocas sí mira aquí cerca donde yo vivo hay una zona donde hay rocas de éste con el con cuerpo dentro que se llama están está en traducido al español piedras traídas de las estrellas pero en estas rocas hay cuerpos a montones en estas rocas en el año 1936 adolfo hitler por guía de la sexta ocultista tulle mandó al jefe de la ss henry himble y se vino a paderborn para instalar allí a la ss paderborn está muy cerca de esta roca de senstein y allí he simple preparó aquellas rocas para hacer el centro de adoración de la de los alemanes arios tanto himble como la sexta tulle como como hitler sabían perfectamente que dentro de esas rocas hay cuerpos hasta el día actual se reúnen muchos alemanes de sobre todo sectas ocultistas estas espiritistas y brujos están en los solstices de verano invierno y van allí hasta el día actual para rendir culto mediante ceremonias místicas mucha gente sabe que están en su cuerpo hace poco hace un año y pico hable yo con la directora del museo de desmor personalmente y la dije la propuse que podíamos abrir una de estas rocas sería impresionante para los medios de comunicación y para dar un avance y sacar a luz todos los descubrimientos todos esos enigmas y misterios de los cuales yo tengo gracias a dios la solución o dicho de otra manera yo soy la llave para estos descubrimientos pero me quedé sorprendido porque la directora del museo de termo que se llama el que troide me dijo que lo sabía que estaban esos cuerpos pero que ella había puesto una unas puertas electrónicas y un servicio de vigilancia día y noche para que nadie toque ni abra ninguna de esas rocas porque sabe que están en su cuerpo dentro entonces le dije que yo acudiría a los medios de comunicación y que denunciaría el asunto y me dijo tranquilamente que lo hiciera pero que no importaba porque los medios de comunicación alemanes periódicos y diarios y algunas televisiones están bajo control y nunca publicarán nada de este asunto efectivamente de y mandé varias informaciones cartas email a los periódicos más importantes de alemania y nunca tuve una contestación efectivamente ahora y si si hitler y esta persona este himler sabían acerca de que había cuerpos de mujeres ahí no piensas tú que pudieron haber abierto algunas rocas ellos no precisamente porque jaen rey jimble no era para abrir las rocas sino para rendir culto un culto ocultista a la roca porque jaen rey jimble era un reconocido ocultista como era gil de todo guiado por la por la sexta tú le de hecho la sexta tú le que con la que trabajó gil desde un principio le mandó a astrólogos para que le leyeran diariamente a gil de las cartas astrales de hecho gil de nuevo movía ni un soldero si no fuera dirigido por estos astrólogos y ocultistas de hecho ya te digo mucha gente que me conoce en alemania y en españa sabe perfectamente los vais a extrañar un día que lo sabía mucha gente pero que resulta insólito porque el sistema actual tal como lo conocemos todo todas estas divagaciones teorías sobre el pasado histórico de la humanidad atlantes extraterrestres el 90 por ciento está falseado y hay muchas organizaciones ocultista evolucionista religiosa arqueológica que se ven entre las paredes de la pared porque si se abre una de estas rocas y empiezo yo a declarar públicamente y a desvelar todos estos secretos se hunde la mayoría de las organizaciones y el sistema se hunde también porque claro todo lo que ha enseñado a la gente fíjate que en la tierra hay aproximadamente más de tres mil religiones diferentes y luego de teorías de la evolución del hombre mono y de los atlantes hay montones la gente está cegada y engañada y por eso hay una férrea oposición a que yo haga público estos descubrimientos porque piensas que no se le da la oportunidad al hombre o al ser humano de conocer su origen digo es importante que uno sepa de dónde viene no porque porque no se nos deja conocer la verdad pues yo te voy a decir una de las razones aunque hay múltiples claro y la más principal por el hecho de que por ejemplo mil millones de personas aproximadamente es un ejemplo te digo así por más pero para no extenderme más por ejemplo mil millones de personas en toda la tierra están bajo la bota o bajo bajo la mano dura de la iglesia católica resulta que por ejemplo la iglesia católica es una religión a base de tradiciones a base de de haber hecho católicos por medio de hogueras y de terror y de matanzas y de cruzadas claro no le interesa en absoluto digo la iglesia católica como tres mil religiones diferentes que la verdad se destape y se desvele por el hecho de que se desorganice y se desmorona todo todo un sistema creado a base de fábulas dogmas y mentiras de hecho la teoría de la evolución es simplemente una teoría equivocada nuestro pasado histórico fue totalmente diferente y nunca ha existido un hombre mono ni hombres ni adentales ni hombres de cromañón y nada por el estilo sino que hay una cultura base que comenzó hasta seis mil años en la tierra y ha perdido hasta el día de hoy no como un hombre mono sino como una creación fíjate que sale una nota precisamente este día este alberto acerca de que en las cortes aquí en los eeuu en 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 una semana o esta semana van a decidir magistrados de los eeuu si es válido enseñar el llamado diseño inteligente que es visto por algunos como una nueva versión de la teoría cre creacionista o sea la evolución o la creación y dice el juicio legal va a comenzar esta semana y podría terminar como la teoría de la evolución uno de los temas básicos de la ciencia moderna que enseñan en las escuelas aquí en los eeuu ahorita hay una pelea en un pueblo en una ciudad de pensilvania donde padres de 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 familia están oponiéndose a que en la escuela enseñen acerca de la teoría de evolución porque estas personas son cristianas o sea creen creen en en un en una este una creación divina no claro entonces ahorita están en guerra en en el sistema escolar de ese de ese estado de quitar la 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 este la enseñanza de la evolución para dejar a los niños con la idea de la creación solamente no entonces este es parte de ese de ese gran problema que existe y no saber de dónde venimos exacto mira solamente hace falta ver el universo estrellado solamente hace falta ver la tierra la flora los bosques la creación es exuberante y es maravillosa y si hay algo erróneo en la creación en la belleza que nos rodea por todas partes lo más erróneo es el ser humano el ser humano es el que ha promovido la contaminación mundial las guerras atroces las matanzas y las enseñanzas religiosas falsas que lo único que han traído sea atraso miseria destrucción y robo y violaciones de niños sabes resulta que la teoría de evolución es una teoría infundada no ha existido por ejemplo si hubiera habido algo el más mínimo rasgo de evolución tendría que haber aparecido miles de millones de esqueletos que vendrían de la célula al hombre de la célula al elefante de la célula al camello de la célula sauria de la célula a la mariposa no es ni en la más mínima prueba sino hay una prueba evidente de que somos una creación maravillosa lo único que es erróneo en toda la creación desgraciadamente es el ser humano que sea el que ha provocado todas estas catástrofes y miserias que nos rodean diariamente fíjate que recibí un correo electrónico tuyo mencionándome de que una una otro investigador de esta página a área 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 creo si es verdad si me enviaste la información de que él iba a ir precisamente en una noche abrir es una de las de las rocas y me enviaste su teléfono de eso no supiste que quedó te quisiera hablar de otra vez de otro tema eso es un asunto reservado que quiero dar una sorpresa aunque no quiero hacerlo público bueno entonces este sí porque te digo yo le llamé a él en esa noche y no no contestó pero bueno le damos vuelta al asunto estas esta organización o estos grupos que están ocultando está esta verdad y se encuentran en todas partes del mundo o solamente son en europa no no en todo el mundo mira todo empezó o dicho de alguna manera cuando cuando en el año es una historia que conocida pero te la voy a repetir dándote otra versión en el año 1947 como todo es sabido en roswell nuevo méxico cerca de álamo gordo donde se experimentaban con bombas atómicas si hubo ese estrellamiento de dos ovnis en los cuales uno de ellos se capturaron o se recogieron cuatro alienígenas a los cuales se le hicieron autosias en la base de paterson y en el en el hospital de de roswell eso es conocido por todo el mundo pero hay cosas que no todo el mundo conoce y es el simple hecho de que el ejército americano en principio fue una sensación que no tuvo inconveniente en hacerlo público en los medios de comunicación pero cuando se hicieron pruebas técnicas con los aparatos con el material que se recogió de uno de los aparatos de uno de los ovnis estrellados y de los trajes de los alienígenas se sorprendieron mucho al comprobar que el material de los ovnis no se tropeaba no se podía oxidar no se podía quemar ni trocear incluso ocurría que se reparaba a sí mismo rápidamente como si fuera mercurio sólido como pasaba con los trajes de los alienígenas pero más adelante vinieron órdenes rápidamente de que si sabían perfectamente que había datos históricos de que ya los ovnis no visitaban hacía cientos o miles de años entonces la iglesia católica en general dio la voz alarma de que sería un tropiezo para las religiones si se enteraran que somos visitados y observados y analizados por seres superiores en inteligencia y en poder a nosotros desde hacía miles de años y más con el material que se recogió de los materiales de oni y con los alienígenas prueba patente de que efectivamente nos visitaban seres con una inteligencia superior y se crearon organizaciones rápidamente entre ellas la cia con el almirante rosque gillen creta y otros y otras organizaciones más para proceder en todo el mundo en colaboración en aquel tiempo con los gobiernos de occidente que se recogiera cualquier material de ovnis estrellados o de cualquier material arqueológico que se encontraran que lo denominado por los arqueólogos objetos de culto y entonces empezaron a examinar en aquel tiempo aunque no se entendía el sistema mini microchip que se aprendió de los ovnis estrellados a observar y analizar aquellos objetos de culto que hay en los museos de todo el mundo estatuillas de oro o ídolos o cosas semejantes que se suponía que habían hecho aztecas o mayas y se sorprendieron y se horrorizaron al darse cuenta que en su interior había mini microchip un sistema electrónico súper moderno que en aquel tiempo en el 47 no entendía pero ahora ahora sí entiende por lo cual se crearon organizaciones de todo tipo en colaboración con todos los gobiernos para que tales descubrimientos no se hagan públicos porque desmoronarían y destrozarían todo el sistema religioso mundial y todo el sistema evolucionista y todo el sistema arqueológico porque todo el 90 por ciento de los de los relatados sobre el pasado histórico de la humanidad es mentira y reescribir la historia de nuevo es algo que le horroriza a toda esta gente que vive del cuento y de la mentira o sea es más fácil vivir de las mentiras que reconocer la verdad sí 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 por el hecho de que de que si te das cuenta por ejemplo las religiones sea hoy el islam que está causando terror y está promoviendo una tercera guerra mundial es una copia en pequeño de lo que hizo la religión católica las cruzadas las matanzas los millones de personas que quemaron la inquisición la aleación con hitler con franco con musolines ya han provocado atraso porque de hecho la iglesia católica cuando entró en el nuevo mundo en américa empezó a quemar escritos a robar todo lo que podía y a y al a base de terror y de quema y de quemar gente viva crear católicos crear una religión a base de filosofías y de terror pues claro hoy en día la gente ya no es tan tonta y la gente los jóvenes de todo el mundo ya estudian no son analfabetos ni tienen miedo y han creado democracia y le da miedo y los horroriza pensar que se saquen descubrimientos a la luz pública que desmorone y desbarate todo un sistema a escala mundial pero pues la verdad tarde o temprano siempre se sabe no saldrá saldrá porque no soy solo el que está en esta lucha hay muchos investigadores como yo no creo que tengan el conocimiento de estas cosas que yo tenga pero tienen conocimiento y lucha y tarde o temprano alguien destapará algo y no se podrá evitar por eso digo que mi meta mi ilusión es que alguna productora americana me permita media hora en televisión en directo para poder hablar no grabado en directo y empezar a destapar todas estas cosas porque en el sistema en el mundo o en el universo no existen enigmas y misterios no existen existe mentira fraude y ocultación de información porque aquello que pasó a modo de ejemplo en rossberg fue una ocultación de información y de cosas que sucedieron que el mundo tenía que saber de hecho en el año 1963 cuando el presidente john kennedy quiso ir en dallas a la base de forward para sacar a alguno de los ovnis estrellados que tiene allí le dijeron que no lo hiciera porque había muchos intereses creados en torno a ese asunto y no se debería desvelar y el presidente kennedy dijo que eso los americanos como todo el mundo paga impuestos y cuando se pagan impuestos tienen derecho a saber lo que se oculta lo que se trabaja o donde van a parar los impuestos y le amenazaron la misma CIA y otras organizaciones que no fuera allí o se lo liquidaban y él confiando en que tenía un carisma muy grande y era un buen presidente se lo cepillaron en dallas y no dejaron que se hiciera público de hecho las bases de forward y en la era 51 en nevada están provistas de bombas atómicas por si el pueblo americano cualquier otra persona quisiera entrar a la puerta para ver lo que hay dentro que hay ovnis y alienígenas explotan con ellos mismos las bombas y destrozan todo aquello para no permitir que nadie en absoluto vea y sepa la verdad pues es impresionante no alberto la información que manejas y sobre todo pues de esto de estas rocas con cuerpos de mujeres y de gigantes también que mencionas que existen en todas partes del mundo y en especial pues ahí cerca del área donde tú vives en Alemania ahora en España también se te ha censurado por lo mismo ¿verdad? En España en muchas ocasiones créeme lo visto y tengo documentos y te los puedo mandar y contratos en muchas ocasiones pero la más impresionante fue en una en que tuve contacto con unos periodistas de Antena 3 con el periodista Javier Martínez y la señorita periodista Rocío de la Vara que trabajaban o trabajan en Antena 3 Televisión se enteraron por otros medios por otros periodistas que yo era un investigador y que sabía de estos cuerpos de estas rocas ellos también lo sabían y entonces me hicieron una visita a mi casa y estuvimos hablando toda la noche y le enseñé fotografías documentos planos donde estaban las rocas y firmamos un contrato un contrato que sería fabuloso para Antena 3 porque este descubrimiento sería sensacional y se promocionaría en todas las televisiones de la Tierra y todos los diarios del mundo entonces el asunto era ir a una zona específica que yo le había enseñado con las rocas y abrir una de estas rocas que sería un momento sacar a alguno de estos cuerpos, hacer en aquel tiempo un vídeo, hoy sería un CD y promoverlo por todo el mundo un descubrimiento que desde luego por supuesto daría a sumas astronómicas de ganancias Antena 3 Televisión sin exponer nada, o sea no tendrían que exponer nada nada más que ir a unos periodistas conmigo con la maquinaria precisa abrir una de estas rocas incluso perforarla, meter unos cables televisivos y filmar lo que hay dentro si no querían abrirla íbamos a hacerlo de tal manera y entonces por sorpresa mía cuando íbamos a realizarlo ya no había manera de contactar con los periodistas ni con Antena 3 llamadas que yo hacía o mensajes que yo mandaba si sabían que era Alberto Canosa no hablaban y cortaban rápidamente en total me dirigí a las oficinas de Antena 3 Televisión en Valencia y entonces me encontré por sorpresa a uno de los periodistas que habían hablado conmigo en mi casa personalmente durante horas me llamaba Javier Martínez nada más el periodista este verme empezó a temblar y a sudar dándome cuenta de que los compañeros que estaban al lado había algo raro, estaba muy asustado le invité a comer a un restaurante de cerca de la emisora y entonces estuvimos hablando un rato y le hice unas cuantas preguntas, le dije por qué no se realizaba ese contrato tan sorprendente después de haber enseñado tantas pruebas y entonces sudando y muy tembloroso me dijo que él no sabía lo que estaba pasando pero que a todo el personal que había tenido contacto conmigo en ese contrato tanto el gerente de Antena 3 en ese tiempo Jimeno de Priede como el que me mandó el contrato el director de noticias Alfonso Piñeiro a la señorita Rocía de la Vara les habían mandado a todos a otro puesto y a él le iban a cambiar rápidamente a otra provincia y les habían prohibido hablar conmigo de nada en absoluto y menos comentar este tema entonces le pregunté que si entendía el porqué de ese asunto que qué es lo que había pasado para que tuviera ese terror y él temblando me dijo que no sabía que le habían prohibido hablar conmigo pero que tenía esposa e hijo y que tenía miedo y que le habían dicho que si comentaba algo de esto le despediría o sea, eso es una de las experiencias que te cuento de cómo está controlado todo este sistema sobre todo en los grandes medios de comunicación para que estos descubrimientos nos hagan público Bueno, increíble es una historia realmente impresionante la de tus investigaciones porque realmente estás nadando contra corriente Alberto Sí, sí ya te digo igual que te he comentado porque tengo años de experiencia y lo mismo que te comento ahora me ha pasado varias veces no es una sola vez de hecho hace poco, hace unos meses y todo esto lo tengo grabado, ojo y tengo los contratos no estoy hablando en teoría estuve en un programa también algo semejante que aquí en Madrid que se llamaba o se llama La Rosa de los Vientos y entonces un colaborador mío en Valencia estuvo hablando a mi favor y en ese programa igual que yo estoy hablando ahora por teléfono él también habló por teléfono y le dijo que qué pasaba en España por qué se me prohibía hablar en los medios de comunicación y por qué se estaban tapando mis descubrimientos y entonces dijo el moderador de ese programa que si yo presentaba pruebas y documentaban que lo podrían hacer en el programa y entonces dijo que yo presentaría pruebas y le mandé de hecho fotocopias de todos estos descubrimientos y rápidamente y te digo, está grabado en un CD llamó un agente del CSIC en Madrid y dijo que me conocían que sabían perfectamente que mis descubrimientos eran verdaderos pero que eran muy peligrosos y que nunca permitirían hacerlos públicos y esto todo lo tengo grabado en CD se llama el locutor de la Rosa de los Vientos Cebrián y alguna vez tú has abierto una de estas rocas este, Alberto tengo fotografías y documentos y te voy a decir más lo que pasa es que no quiero declarar mucho sí he abierto quiere decir, tengo documentos lo tengo todo preparado lo tengo todo preparado lo que quiero y lo que pasa es que no quiero extenderme mucho ni dar mucha información innecesaria lo que quiero es que algún productor americano trabaje conmigo en estos descubrimientos ya bien sea que venga conmigo y abramos una de estas rocas y se filme todo con el propósito de hacerlo público no con el propósito de archivarlo todo y guardarlo sino hacerlo público inmediatamente porque es la única manera no pedir permisos a ningún centro arqueológico ni al Ministerio de Cultura porque nunca lo darán sino ir directamente a las rocas que yo le diga filmarlo abrir una de ellas que se abre en un momento sacar uno de estos cuerpos y llevárselo inmediatamente ese es mi propósito o por lo menos que una televisión americana o bien en Los Ángeles o donde sea me permita hablar en directo para enseñar fotografías y documentos de estos asuntos porque este día más visto no solamente la roca será el principio gracias a Dios podré desvelar todos estos enigmas y misterios que están pendientes para la gente quien construyó las pirámides quien construyó las estatuas gigantescas de la Isla de Pascua los Moais quien construyó Saksahuamán las murallas quien construyó los bloques de la Isla de Namantol y muchas cosas más que la gente no ha llegado a comprender ni a esclarecer pero yo sí gracias a Dios por eso quiero tener una oportunidad en directo en televisivo para poder yo grabarlo y tenerlo como prueba para declarar todas estas cosas y por ejemplo si nos está escuchando algún productor en este momento de televisión de algún canal de una cadena de televisión aquí en los Estados Unidos tanto en inglés o en español ¿de qué manera se pueden contactar contigo? pues sencillamente tú tienes mi dirección y mis e-mails ¿no? sí bueno o bien que te llamen a ti a la emisora de Radio Vista y se pongan en contacto contigo con Víctor Camacho o conmigo que tú le puedes dar yo lo tengo aquí en la mano mi e-mail o mi número de teléfono y se pongan en contacto conmigo trabajamos juntos y empezamos a hacer a desvelar estos descubrimientos lo más importante lo primero que quiero hacer es abrir una de estas rocas porque eso es lo más importante de todo como prueba palpable y una vez que se haga esto aparte de que de la cadena de televisión que lo haga ganará sumas astronómicas cientos o miles de millones de dólares eso es seguro pero aparte de eso será la catapulta o el pistoletazo de salida para todas las demás cosas Alberto vamos rapidísimo a la pausa regresamos con Alberto Canosa en el programa de Los Desvelados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!